Hola, buenas, bienvenidos al canal Tarantino Toriyama, el canal más completo de todo YouTube y con contenido más variado. Momentos muy tensos en los que se vivieron ayer en la conexión en directo en la casa de gran hermano VIP 8. Monumental pelea de Gilla y Laura Bozzo donde estuvieron a punto de ser expulsadas las dos por su actitud y por lo que hicieron. Recordemos que Albert se ha enterado de que a Michael le gusta Naomi y todo ha saltado por los aires. El chico no admite que el italiano no le prometió nada y que era solo una amistad lo que tenían, aunque algunos habitantes de la casa les ha dicho lo contrario por detrás, como que el italiano le prometió algo, en plan pareja. Gilla muy enfadada por ese tema dijo, esta persona no quiere a nadie y no quiere a nadie porque tampoco se quiere a sí mismo. Unas palabras muy dolorosas que han encendido la mecha corta de Laura Bozzo que sabemos que siempre está proclive a las peleas. Le contestó muy enfurecida, no voy a permitir esto, no voy a permitir que una persona que no conoce nada se meta acá. Gilla replicó comentando que me dijo que Michael sí le había dado señales y luego lo negó, esta persona es un Judas. Laura se encendió aún más. Tú no tienes ningún derecho en decirle Judas, no eres nadie acá, ni tres días llevas en la casa. En ese momento se levantaron del sofá las dos y haciendo aspavientos y alzando las manos empezaron a gritarse lo más grande, muy pegada la una a la otra a punto de tirarse de los pelos. Se pudo escuchar, ¿qué me vas a hacer? ¿qué me vas a hacer? en varias ocasiones. Laura Álvarez desbordada por la situación tuvo que ser rescatada por el súper de la casa e intentó calmar la cosa casi gritando y muy enfadada y seria. No perdamos los papeles, estamos ahora mismo en un programa de televisión. Algunas fuentes señalan que Telecinco barajó anoche la expulsión de ambas por comportamiento inadecuado y violento. Lo único que la salvó es la intervención de Carmen Alcaide que evitó que llegaran a agarrarse poniéndose entre medio de la dos. Está claro que Telecinco debido a los pobres datos de audiencia ha querido meter en la casa a tres perfiles muy combativos para resucitar a los espectadores. Recordemos que solo dos se quedarán, seguramente Naomi, para ver si hay una carpeta con Michael y otro más. Gracias por suscribiros al canal y por regalarme un precioso me gusta en este vídeo. Muchísimas gracias por apoyar al canal con vuestras donaciones por Paypal. Podéis seguir haciéndolo pulsando el enlace que está en la descripción de este vídeo. Nos vemos enseguida en nada de tiempo. Hasta pronto. Gracias.